Esta noche se disputa la gran final de la Riga con CACAF y Héctor Morales se encuentra fuera del hotel donde se concentra el equipo de comunicaciones. Adelante Héctor, te escuchamos. Muy buenas tardes. Nos hemos movilizado acá a la zona 10 capitalina, al hotel de concentración del cuadro de comunicaciones. Para todos los amigos de Noticieto, una gran sorpresa. Yo sé que muchos están ansiosos de ver ya y que llegue el partido a las 21 horas 9 de la noche, el equipo de comunicaciones representando a Guatemala y por supuesto la emotividad, la fiesta del fútbol. Pero tengo la oportunidad de estar acá en las afueras. Encontré y tuve ese espacio necesario para poder platicar con Oscar Santis, papá de Oscar y de Diego, dos jugadores referentes del cuadro de comunicaciones. Profe, bienvenido a Noticieto y cuéntenos, pues hoy se dio usted el espacio para poder venir a platicar con sus hijos. Yo creo que es el momento para apoyar a mis hijos. Un partido de estos no se juega cada ocho días. Un partido de estos se juega de vez en cuando cada año, cada seis meses o cada cinco años o lo que se te dé la oportunidad del fútbol. Y creo que es el momento que ellos sientan el calor de padres para que ellos se sientan bien dentro de la cancha. Y sin duda algunas estaremos ahí para apoyarlos. Profe, así atrevido para ir terminando este enlace, ¿se atreve usted a pensar en un marcador para hoy en la noche? Yo soy muy respetuoso. Yo pienso, yo quiero que ellos ganen. Yo quiero que la copa se quede acá. Pero también hay un equipo que se llama Motagua que hay que respetar. Yo creo que si Comunicaciones repite lo que hizo Honduras, creo que tenemos altas posibilidades de ganar el campeonato. Que creo que nos vendría bien a todos los guatemaltecos. Yo creo que hoy no hay blanco, negro, azul, amarillo, sino que somos un color blanco para defender el color de Guatemala. Perfecto, muchas gracias por este tiempo, profesor. No, para servirle a usted le agradezco el espacio porque creo que ya ellos son los del escenario, ya uno está afuera. Pero muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, bueno, ahí están las palabras del profesor Oscar Santis, el exjugador, entrenador, una leyenda del fútbol guatemalteco, porque también tuvo un momento impresionante. Él es el papá de Diego y de Oscar, jugadores del cuadro de Comunicaciones. Pues esa es la información, el apoyo fundamental de la familia. Con este informe desde la zona 10 capital y las imágenes de mi compañero José Alberto Andrino, Héctor Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!